No estabas en Barcelona caminando y no encontrabas ni un taxi. No había nada y vos tenías que llegar a donde... No, 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 no. Estábamos haciendo, que es lo que nos pasa muchas veces, para hacer prensa del lanzamiento de una película, se va básicamente a las dos ciudades en donde se lanzan, que son Madrid y Barcelona. Y yo estaba con una chica de prensa que me había acompañado. Habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer durante el día. Y en un momento nos toca una entrevista en una radio pero era un programa deportivo. Entonces el señor catalán me pregunta sobre mi amistad con Messi. Y yo le digo, bueno, no es que sea una amistad, una amistad. Nos conocemos, ha venido mucho al teatro, hemos ido a comer juntos con su familia, además en esa época, hace mucho tiempo. Él era muy chiquito, tenía 18 años, 19. Y claro, ella escuchó esto, me estaba acompañando para la prensa y escuchó esto de la amistad con Messi y demás y que nos conocíamos. Y me preguntó si, después cuando salimos me dijo, son tan amigos. Le digo, no, no es que seamos tan amigos. Le digo, nos conocemos y demás. Bueno, bueno, pero medio como que quedó, pensó que yo me estaba agrandando. Sí, claro. La cuestión es que era un martes en Barcelona a las 10 y media, 11 de la noche, íbamos caminando por Paseo de Gracia, que es un lugar que se transforma en un páramo, no hay nadie, no queda nadie en la calle, no había gente, autos, colectivos, ni taxis, nada, no había nada. Íbamos caminando por una especie de boulevard y en un momento escucho Ricardo y nos damos vuelta así y estaba Messi solo en una camioneta que además me había conocido de espaldas. ¡No! Esto es la mujer, yo me acuerdo de la cara de la mujer que miró así como diciendo... ¿Por qué me mentís? Esto es una cámara oculta que me están haciendo. Porque no podía ser, el único tipo que estaba solo dando vuelta por ahí era Messi, que nos llevó hasta el hotel, no teníamos taxi ni nada para tomar. Pero qué amoroso, por favor, me muero. Bueno, podíamos estar años con ustedes tan géneros.